El placer de volver al país, de volver a la ciudad, y muy contento con este desafío de maratón, muy agradecido con la junta directiva que hayan confiado en el trabajo nuestro, y con ganas de estar en el yanque ya esta tarde a las 3 está citado el plantel para darle comienzo a lo que va a ser esta pretemporada, con los desafíos lindos que tenemos por delante. Profesor, ¿cómo se siente volver a Honduras, en especial a San Pedro Sula, y a un equipo que es un gran rival para Real España, por el amor que usted también tuvo a Real España? ¿Ole a quién? La verdad que yo me siento muy contento, muy feliz, y con mucha ilusión de llevar a maratón bien alto, bien arriba. Y bueno, te vuelvo a repetir, junto con la afición, junto con los directivos, jugadores, cuerpo técnico, tratar de pelear bien arriba. Con esa cabeza venimos, y muy feliz nuevamente, les repito, muy feliz de estar en el maratón, muy feliz de estar en la ciudad, y esperando ya ir al yanque, que a la hora de las 3 de la tarde tenemos que entrenar. ¿Qué se le ha pedido ya de entrada, profesor? Primero que nada, conversar con los muchachos, sabemos que el torneo pasado por ahí no fue de lo mejor, pero bueno, sabemos que el 3 debutamos con diriagen, ya estuvimos analizando algunas cositas también, analizar el plantel, ver si puede llegar algún refuerzo, y nada, feliz y con ganas de trabajar. Profesor, ¿cómo se gestó su llegada al maratón? ¿Cuándo comenzaron los contactos? ¿Con quién habló? Fue todo muy rápido. La verdad que dejé todo en las manos de Steve Fajardo, que es mi abogado y amigo personal de aquí, de San Pedro, y él fue el que se encargó de toda la negociación. Profesor, ¿tiene con cuerpo técnico, se queda el que está, o cuerpo técnico nuevo? No, yo vengo con el profe Fayán Boyaro, que ya hace casi 4 años que trabaja conmigo, después que salimos de aquí, de San Pedro, bueno, las aventuras por Paraguay, Uruguay, siempre trabaja conmigo. Rafa Cánova, que es mi asistente de toda la vida, que tuvo un problema familiar, por eso él no está aquí, pero bueno, pasando los días, él va a estar aquí en San Pedro, tuvo un percance familiar, falleció su suegro hace poquitas horas, entonces va a acomodar algunas cosas con su señora, con sus hijos, y seguramente en pocos los días lo vamos a tener con nosotros. Profesor, sabemos que usted siempre ha estado pendiente del fútbol hondureño, qué viene a hacer con Maratón, cuál es esa mejoría o esa restructuración que viene a hacer. Peléar arriba, como se merece Maratón, como equipo grande, con una gran afición, que apoya mucho, ojalá que el fútbol vuelva con afición, siempre con los cuidados lógicos, pero feliz, la verdad, siento que estoy muy feliz, muy contento de estar en Maratón, y bueno, empezar a trabajar, ir dándole forma al equipo, que seguramente algunas cositas van a cambiar, por eso te le vamos a dar el tono nuestro, lo que nos gusta a nosotros, lo que pensamos que es lo mejor para Maratón. ¿Tendrán oportunidad los jóvenes, Profesor? Y es algo que a mí me gusta, y es una de las cosas que por ahí hablamos con la Junta Directiva, de poder afianzar jóvenes, de darle respaldo, como digo siempre, siempre hay momentos cuando se los puede poner y cuando no, no hay que quemarlo, si hay que respaldarlo, y el responsable voy a ser yo. Seguramente, esto no es cédula, no es edad, el que esté preparado, como ya lo hicimos en otros equipos, el que esté preparado para jugar, va a jugar. Profesor, viene a un equipo que tiene serios problemas económicos, ¿qué sabe de la interioridad del Maratón en ese sentido? No, eso lo veremos después, no, no, no. En este momento lo que quiero es estar en la cancha ya con los jugadores, que ahora a las tres vamos a arrancar el entrenamiento, ya les digo que es abierto a la prensa, no hay ningún problema, pueden estar en el yanque mirando el entrenamiento de hoy, y a medida que vayan pasando los días y las horas, le vamos a ir contando la vuelta al equipo. Y viene a suplir a un técnico, profe, que dejó la vara muy alta en el Maratón, como es Héctor Vargas. Sí, claro, claro que sí, el desafío es lindo, Maratón es un equipo lindo, esa es la realidad. ¿Puede contar, profesor, con Carlos Cosley o han surgido placer? Eso lo veremos, lo veremos después. La idea es llegar, conversar con los muchachos hoy, ya se estuvieron haciendo algunos exámenes médicos, y arrancar en tener, todos tienen las mismas posibilidades, la van a tener todos. ¿Profesor, ha tenido contacto con uno de sus muchachos ahora de Maratón? No, no con ninguno, no, no con ninguno. Ahora los voy a ver. ¿Estamos? Perfecto. ¡Gracias!